y a eso lo que tenemos idea es sumarle un espacio de micrófono abierto, es decir, a toda la gente, incluso hoy, que tienen escritos o los pueden leer, acercarse, subir y presentar lo que ustedes hacen en el mismo espacio que tenemos nosotros, abrir un poco más allá de lo que nosotros tenemos organizados acá.